La documentación, como ustedes saben, pues, o han visto en este, en este, digamos, en este curso, lo estamos manejando como, como se hace prácticamente un webinar y, o sea, hacemos una pequeña presentación de cómo se hacen las cosas y luego ustedes las hacen prácticamente. Exactamente. Creo que, pues, lo ideal es que en un futuro ustedes tengan acceso a un curso como el que existe actualmente en Fundamentos, pero lo tengan, pues, un curso de Fundamentos en línea que puedan consultar cuando ustedes deseen o a través del canal de YouTube, por ejemplo, estas, estas presentaciones o este tipo de capacitaciones que hay en línea. Entonces, pues, actualmente, digamos que existe el curso de Fundamentos en línea donde se puede entrar y consultar cuando ustedes deseen. Y, pues, como les digo, la idea es que en un futuro esto esté también, pues, unos recursos de este tipo para la comunidad en español. Entonces, bueno, vamos a ver el, el resumen del día anterior. Pues, en, 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 en realidad lo que vimos, o sea, es, eh, las tres dimensiones que son necesarias para la captura de, de un, de un valor en DHS2. Entonces, eh, entonces, eh, por ejemplo, si nosotros queremos mirar el, capturar el número, capturar el número total de vacunas entregadas, eso, esto correspondería al qué, qué es lo que nosotros queremos capturar, ¿cierto? Y corresponde al elemento de datos. Eh, también después podemos decir dónde queremos capturar esta información. Entonces, esto es, eh, en este caso, por ejemplo, eh, vamos a ver cuántas vacunas le entrega al hospital San José. Ese sería el dónde, dónde ocurre el evento. Y, pues, eh, queremos que esta, esta información se capture de manera diaria. Entonces, esto corresponde al cuándo y es el periodo, ¿sí? Bueno, esas son básicamente las tres dimensiones que, que son fijas en DHS2. Eh, también hablamos del concepto de metadata, que dijimos que era la columna vertebral del sistema. Eh, aquí en el menú, si nosotros le damos mantenimiento, pues, vamos a ver todas las, las opciones que tenemos de configuración de la metadata. Entonces, categoría, elementos de datos, indicadores, etcétera. Entonces, eh, eso también lo vimos ayer. Que la metadata es el, el esqueleto, digamos, de todo el sistema, la columna vertebral. Y vimos también, eh, las unidades organizativas. Entonces, vimos que, 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 eh, tienen una organización jerárquica, donde podemos ir desplegando, eh, hacia abajo, o sea, por diferentes niveles, digamos, y, e ir organizando nuestra, nuestra información geográfica, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejemplos, no sé, podemos, eh, tener el departamento, municipio, y después, dentro del municipio, tenemos los hospitales. Entonces, esta, digamos, estos nodos, nos permiten, eh, capturar la información, y, como decimos, corresponde en dónde, ¿no? Eh, vimos que podemos, eh, poner unas coordenadas, eh, para hacer un punto, de este, por ejemplo, en este caso, los hospitales, que también tenemos la posibilidad, por, con otra herramienta, de hacer la importación de la cartografía, o sea, de los polígonos, de estos municipios y estos departamentos. Y, pues, que, eh, tenemos, eh, otra opción, que son los grupos de unidades organizativas, donde podemos, eh, hacer, organizar de una mejor manera, eh, nuestra parte administrativa, o sea, eh, por ejemplo, aquí, eh, hacer tipos de establecimientos para agregar, eh, en este caso, pues, eh, los grupos de unidades organizativas como centros de salud y hospitales. Entonces, entonces, tenemos grupos, unidades organizativas, como centros de salud y hospitales, y los grupos, que se llamarían grupos, eh, tipos de establecimiento, donde, eh, tenemos todo agrupado. Bueno, entonces, eh, adicionalmente, eh, bueno, ya, ya, eh, hablamos de lo que es un elemento de datos. Perdón, antes de pasar a esto, pues, quiero comentarles, eh, algunas generalidades del, del curso, o sea, cómo vamos con el curso. Eh, bueno, ya les comenté de los, de los feedbacks. Estos son anónimos, ¿no? Si desean que están, si desean, eh, hacer comentarios el día de hoy, no estamos capturando el email, ni este tipo de información. O sea, pueden, eh, hacer el, los comentarios que, que deseen. Eh, bueno, eh, también por otro lado, pues, estamos, o sea, el curso, eh, finalmente se inscribieron 33 personas. Y, pues, aquí, eh, la tarea la habían entregado hasta esta mañana, en el día de ayer, 27 personas. Hasta esta mañana, perdón, 27 personas. Entonces, eh, habilité el, para que las tareas y los juicios se puedan entregar hasta el día viernes cuando terminemos el curso. Entonces, eh, está habilitado para que ustedes, eh, sigan y continúen, pues, con, con los ejercicios. Si tienen alguna duda, ya saben que nos pueden consultar a través del chat. Si tienen algún inconveniente, eh, de Slack, perdón. Entonces, eh, ahí los podemos atender. Cualquier inquietud que tengan, estamos, eh, listos para eso. Bueno, entonces, ahora sí, entremos en materia de lo que es el, el día de hoy. Eh, pues, las expectativas que yo tengo, con respecto también a ustedes, el, el día de hoy, es que realmente puedan crear un, un formulario funcional. Eh, y que sí, que al final del día le, le puedan decir a, no sé, al alcalde, al ministro, al gobernador, al secretario de salud, pues, vea, yo tengo una herramienta, eh, donde podemos capturar información, pues, de una manera, podemos, podemos generar este formato, eh, por ejemplo, para el registro diario de vacunación. O podemos, eh, le puedo, por ejemplo, hacer un formulario donde se capture la, la, la información, eh, por decir algo de, de en la agricultura, de, no sé, de en este punto de atención, eh, los, 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 eh, a ver, eh, en, en, para agricultura, por ejemplo, podría ser, eh, los, los, el número de, o, eh, eh, vacunos, que, y gallinas, o, o, sí, que, que se, que se, que está en el, en el puerto de entrada, o en el, o en esta frontera de, de paso, y, eh, por ejemplo, por ejemplo, por el control de, de, de transporte de, de animales. Entonces, ese tipo de cosas, eh, digamos que lo que pido es que al final del día lo podamos hacer. Sí, eh, bueno, entonces, eh, seguimos, eh, ya saben que el elemento de datos es, corresponde al qué, qué es lo que realmente quiero capturar, ¿no? Entonces, eh, generalmente lo que, lo que pasa es que nos dan un formato, un papel, y lo que tenemos que hacer es pasar de estos formatos a, 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 de la herramienta, a DHS2. A esto es lo que nosotros llamamos racionalización de los formularios. O sea, saber cómo vamos a pasar de un formato en papel a, 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 al sistema, ¿listo? Bueno, entonces, bueno, eh, ahí lo que vamos a encontrar es una cantidad de información que, es eso, pues, que se requiere en el papel. Aquí podemos ver, por ejemplo, nos dicen, bueno, queremos capturar el número total de viales recibidos, número total de dosis suministradas, el paciente ya, el paciente presenta, si presente, presenta condiciones adyacentes o no. Entonces, eh, vemos que ahí, pues, puede ser información agregada, puede ser información de tipo individual también, ¿no? Entonces, eh, aquí tenemos un ejemplo, digamos, esto, estos pertenecen al programa de COVID. Entonces, esto, en, en vacunación de, de COVID puedo tener, requerir esta información. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que generalmente se hace en DHS2? Se usa un prefijo que nos, que nos diga, digamos, a qué, nos da indicios, ¿no? Que nos diga a qué programa corresponde. Entonces, en este caso, podemos usar una abreviación como, eh, no sé qué, vacunación COVID o COVID vaccination. Entonces, aquí está COVAC, se le llama generalmente a esto COVAC. Y, eh, lo ideal es que, o sea, nosotros sabemos que, que, bueno, que puede ser un número diciéndole el tipo de valor. Y, pues, eh, generalmente, pues, no es necesario ponerle totales, ¿no? Porque, pues, ya se sabe que, digamos que, si es una información agregada, pues, voy a poner el total. Entonces, eh, lo ideal es que usemos un prefijo. Y miren aquí, o sea, alguien le dio por ponerle en el papel número total de viales recibidos. Pero realmente yo le puedo poner, pues, que son los viales recibidos. Entonces, ya sabemos que es de tipo número por el tipo de valor que se está capturando y, eh, pues, que, que es un total porque es, estamos hablando de datos agregados aquí. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo podemos encontrar el papel o cómo nos van a pedir esto, que es número total de dosis suministradas. Y ponemos acá dosis suministradas. Entonces, sabemos que es un tipo de valor entero positivo. Y ponemos, eh, aquí otra pregunta que es, por ejemplo, el paciente presenta condiciones subyacentes. Podríamos, eh, en el momento de la creación del elemento de datos, ponerle que es de co-vacuación y condiciones subyacentes. Y si este es de tipo sí o no. Entonces, digamos que esto en general, digamos que son algunos, eh, recomendaciones que se tiene para, para la creación de elementos de datos. En DH y EC2. ¿Esto para qué nos va a servir? Eh, luego vamos a ver, cuando tenemos ya una cantidad grande de elementos de datos, el, el prefijo nos va a ayudar a filtrar los elementos de datos, por ejemplo, que pertenecen a determinado programa. Entonces, puedo escoger, eh, de una manera fácil, hacer la búsqueda, la selección y agregarlos a mi, a mi formulario, a mi conjunto de datos. O para la parte de recortes también. Entonces, esto es muy útil. Eh, lo ideal es hacerlo de esta manera. O sea, ya vamos a ver que tenemos otros campos donde podemos, eh, poner información, digamos, más explícita o otro tipo de información en, en, asociada al elemento de datos. Bueno, eh, hay otro concepto que es importante, que, que también vamos a hacer el ejercicio. Vamos a ver el, vamos a ver el ejemplo, vamos a ver el ejemplo, que es el de categorías. Entonces, una categoría es un concepto, mmm, que está asociado a un elemento de datos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el sexo, eh, los grupos de edad, aseguradora, fabricante. Yo, en realidad, lo que quiero capturar es el número de vacunas aplicadas, ¿cierto? Pero, eh, puedo hacer el, 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 vamos a ver el, 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 aquí aplicarle este concepto que es el sexo. Entonces, yo, en realidad, quiero saber el número de vacunas aplicadas por sexo. O, quiero conocer el número de vacunas aplicadas por grupos de edad, o por aseguradora, o por un fabricante de alguna vacuna. Eh, ¿qué podemos hacer con esto? Pues que realmente esto lo que me hace es una desagregación del, del elemento de datos. Entonces, como ustedes ven, tengo aquí el, quiero saber qué es el número de vacunas aplicadas. Y luego tengo una desagregación por los grupos de edad que están aquí y por los fabricantes de la vacuna en otro nivel. Entonces, eh, bueno, ¿de qué otra manera nosotros podríamos hacer esto? Eh, sí, o sea, si realmente yo quisiera capturar, eh, las dos, las vacunas aplicadas de AstraZeneca para los mayores de 80 años, yo podría crear un elemento de datos de esa manera. Entonces, decirle, eh, bueno, sí, eh, COVAC, por ejemplo, hacer el, decirle, captúreme el, sí, mayores de 80 y AstraZeneca. Hacer otro elemento de datos donde le digan, número de vacunas aplicadas de Pfizer para los mayores de 80 y número de vacunas aplicadas de Moderna para los mayores de 80. Entonces, podría crear todos, cada uno de esos elementos de datos lo mismo. Eh, AstraZeneca de 75 a 79, Pfizer 75 a 79 y Moderna de 75 a 79. Eso sería una manera de hacerlo. Crear, eh, diferentes, eh, elementos de datos y luego hacer la suma para generar los informes, ¿cierto? Pero digamos que el sistema aquí me permite usar las, las categorías. O sea, la idea es que yo pueda, eh, hacer, o sea, crear esas categorías, hacer esta combinación para que el sistema automáticamente me genere esto. Y luego yo creo simplemente el, el, el elemento de datos que es el número de vacunas aplicadas. Eh, utilizo la, la combinación de categorías y automáticamente me genera estos campos para la captura, ¿sí? Sí, entonces, eh, eso lo vamos a ver en un ejemplo. Eh, pero digamos que en, en el ejercicio finalmente no lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo funciona esto, ¿sí? Eh, bueno, entonces yo creo que podemos, eh, aquí hacer un, un, un ejemplo. Eh, de esto que tenemos acá. Perdón. Entonces, eh, eso es parte de lo que les decía de la racionalización, ¿cierto? Eh, perdón, yo, eh, podemos, como vemos aquí, crear el, el mismo ejercicio. O sea, yo tengo aquí, o sea, nos podemos poner esto. Eh, pero no sé si se ve bien, puedo hacerlo más grande. Tenemos los, los grupos de edad y aquí tenemos las vacunas, AstraZeneca, AstraZeneca, eh, dijimos Pfizer. Y Moderna. Sí, y tenemos, eh, estos son los, los mayores de 80 años. Eh, tenemos luego, creo que cada país. Pausamos unos criterios diferentes. Pero entonces puedo usar aquí otro, aquí hay una combinación de, aquí de celdas. Sí. Eh, acá. Tenemos otro grupo que es de, eh, de los de 75 a 79 años. 75 a 79 años. Y también sería para, eh, de los de 75 a 79 años. Y, eh, digamos que aquí viene otra de, no sé, de 70 a 74 años. Por ejemplo, otro grupo de, eh, si quiero un grupo de edad de 70 a 74 años. ¿Listo? Entonces, eh, este, aquí, este, ven acá. Ok, entonces, eh, pues aquí ya podemos ver, eh, digamos, aquí yo podría incluso tener otra, otra categoría adicional, ¿cierto? O sea, si quisiera, podría poner, eh, por ejemplo, el, el sexo, ¿sí? Y tener, eh, no sé si quiero saber cuántos hombres y cuántas mujeres vacuné, eh, por AstraZeneca, por Pfizer. Entonces, podría agregar otra categoría. Entonces, finalmente, eh, ¿para qué me va a servir esto? Como les decía, tengo aquí, eh, vamos a hacer el, aquí, el cuadrito. Para que se vea mejor. Entonces, listo. De esta manera, yo voy a capturar mi información. Aquí, que, que, aquí irían los valores, ¿cierto? Entonces, digamos que de 80 años, eh, aquí, vacuna de 10, de Pfizer vacuna de 20 personas mayores de 80 años, y de moderna vacuna de 30. De 75 a 79, aquí ya vacuna de AstraZeneca, no sé, 200 personas, aquí 100, aquí 50. ¿Listo? Y de 70 a 74, pues ya no se vaya más gente, y va con el 500, y de Pfizer, o sea, 600, y aquí 800. Entonces, eh, esto que me permite hacer también, que automáticamente el, el elemento de datos, cuando lo creo de esta manera, con esta combinación de categorías, me hace la suma, eh, y no tendría yo que crear. La suma por aparte, para hacer este cálculo. Entonces, esto, digamos, es una ventaja también de trabajar con categorías. Automáticamente el sistema me hace esta suma, y la puedo usar en los reportes. Y también la puedo acceder a esta información, a nivel de reportes, de manera detallada, ¿sí? Entonces, bueno, eh. Esto sería con respecto a las categorías. Eh, vamos a ver también el, el, el concepto de, de indicadores. O sea, un indicador es una relación entre dos o más elementos de datos. O sea, tiene un, ya hemos creado los elementos de datos. Entonces, eh, podemos crear relaciones. O sea, el concepto de indicador, yo sé que para muchos, pues es, es, sería lo que es un elemento de datos, ¿cierto? O sea, si yo, no sé, por ejemplo, puedo tener un indicador, no sé, que le llamemos, número de visitas realizadas, por ejemplo. Eso para algunas personas, en el contexto en el que trabajan, podría ser un, un indicador, ¿cierto? Eh, pero para el sistema, eh, el indicador es una relación entre estos dos elementos de datos. Tiene un numerador, un denominador y un factor de multiplicación. Entonces, por ejemplo, ejemplos de, de indicadores. La, por, el porcentaje de, de, de cobertura de vacunación de COVID es mayores de 80 años. Entonces, tengo que tener las personas de 80 años vacunadas en el numerador. Y puedo grabar también en el sistema, tener en el sistema la población de mayores de 80 años. Entonces, hago la, la relación, la división, eh, lo multiplico por 100 y ya tendría mi, mi cobertura. Eh, hay otros factores de multiplicación para tener en cuenta. Por ejemplo, la tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 14 años. Eh, como se maneja es el número de, de hijos en mujeres de 10 a 14 años. Dividido la población estimada de 10 a 14 años. Pero en este caso se multiplica por mil. Entonces, este sería otro, otro ejemplo. Listo. De, entonces, bueno, vamos a, ahora, a, les voy a mostrar de una manera práctica. Eh, cómo se crean esas categorías. Eh, y, mmm, vamos a ver los pasos para crear las categorías. ¿Sí? Entonces, eh, haciendo caso a las recomendaciones, pues, eh, que nos dijeron en, en el feedback, eh, puse un par de slides para que ustedes vean cómo se crea una categoría y cómo se crea, eh, cuáles son los pasos para crear las categorías. Listo. Eh, aquí también la recomendación es que ustedes practiquen mucho. O sea, en realidad nosotros hemos hecho capacitaciones, eh, en algunos lugares donde la gente, pues, realmente no practica y después de un tiempo, eh, se olvidan los conceptos. Y, pues, por otro lado, hay gente que realmente empieza a practicar muy rápido, eh, y ya, eh, avanzan mucho de una manera, pues, impresionante trabajando solos, pero eso lo, lo hace la práctica. Igual, pues, como les digo, siempre estamos nosotros pendientes en la comunidad, en los grupos GIS, eh, la universidad, pues, para atender cualquier inquietud que tenga. Bueno, entonces, eh, vamos a hacer un, un ejercicio de estos conceptos y los vamos reforzando a medida que los vamos viendo. Listo. Entonces, eh, voy a hacer un ejemplo, eh, el ejemplo que vimos aquí. Entonces, espero que, como les digo, después de esto puedan, eh, vean, vean la utilidad, en realidad, de la herramienta, que es algo sencillo y, pues, que es muy poderoso. Y, pues, pueden ver ya que se puede acceder desde, eh, desde, eh, desde, eh, páginas, o sea, desde el celular o desde la página web, desde el website. Y, pues, la idea es que, que vean esto, el poder que tenemos aquí. Entonces, bueno, vamos a, a quien, o sea, por ahora, eh, presten atención y luego, eh, vamos a ver el ejercicio. Y, vamos a hacer un ejercicio, pues, sencillo con ustedes. Y, les vamos a acompañar para que finalmente lo hagan. Entonces, por ahora, eh, solamente es, eh, que presten atención y miren, pues, cómo, cómo se hace. ¿Listo? Entonces, bueno, al entrar al sistema, generalmente, pues, estamos aquí en el tablero. ¿Cierto? Eh, y aquí, para habilitar las opciones de mantenimiento y ver todo lo que es la metadata, pues, entonces, entramos a mantenimiento, ¿sí? Eh, aquí, solo con escribir clic, o sea, podemos buscarlo por acá. O, o aquí, en la búsqueda de apps, le damos mantenimiento, y aquí ya aparece. Entonces, al ver las opciones de mantenimiento, podemos ver, eh, los accesos que tenemos a la metadata. Entonces, categorías, elementos de datos, eh, formularios agregados, grupos de datos, indicadores, unidades organizativas, eh, está programa, validación de datos, eh, mire, o tenemos cantidades, ¿no?, atributos, set de opciones. Vamos a ver varios de estos, eh, a través del curso. Mañana continuamos viendo estos otros, ¿sí? Entonces, por ahora, vamos a ver esta parte de acá, ¿bien? Entonces, lo que son, hoy vamos a ver categorías, elementos de datos, y set de datos. Y aquí, en indicadores, también vamos a ver una parte aquí. Entonces, bueno, vamos a, a ingresar por, eh, opciones de categoría. Entonces, entramos a categorías, y aquí vemos las opciones de categoría. Aquí, igual, en el menú, eh, vamos a ver que hay, eh, aparecen también en, en el orden en que se deben crear. Opciones de categoría, categoría, combinaciones de categoría. De esta manera se crean, ¿no? Entonces, esos están los pasos, pero, digamos, este es el, el orden en que se deben crear. Entonces, lo primero es crear las opciones de categoría. Entonces, vamos a crear aquí, las que vimos en el ejemplo, que eran, eh, pongámosle aquí, 80 y más años, ¿cierto? Entonces, estos son los adultos de, de, de 80 años y más. Tienen una, una fecha inicial y una fecha final. Eso no es obligatorio, pero lo podemos usar para, eh, digamos que estén disponibles por cierta pérdida de tiempo. Y también podemos, eh, decirle que esté disponible solamente para algunos países, departamentos, alguna región en especial, ¿sí? Entonces, bueno, esta la vamos a dejar abierta y que está disponible para todos. Sería mayores de 80 años, ¿listo? Eh, a ver, lo que sigue es el, eh, dijimos que eran de, acá no es sencillo, ¿no? De 70 y, perdón, aquí de, de 75 a 79. Vamos a ver, vamos aquí, está 80 años y más. Creamos la opción de 75 a 79 años. También está disponible para todos. Y vamos a crear otra de, 70 a 74 años. y guardamos aquí esas ya son mis opciones para los grupos etarios vamos a crear otra para, creo que aquí ya están creando algunos, sí ok, bueno, pero por ahora bueno, déjenme yo hago el ejercicio y luego siguen ustedes haciendo la práctica o ahí tendrían otra práctica entonces vamos a crear ahora además de eso dijimos que vamos a crear las vacunas ¿cierto? los fabricantes de vacunas entonces tenemos aquí podemos poner AstraZeneca ¿cierto? AstraZeneca tenemos aquí Pfizer Pfizer y tenemos acá Moderna ¿sí? listo ya tenemos esto algo más habíamos dicho que le íbamos a agregar alguna otra no, básicamente es eso ok, había otro grupo bueno, había que otro grupo diferente entonces listo ya tenemos las opciones ahora vamos a crear las categorías la categoría agrupa estas opciones que creamos previamente entonces vamos a crear una categoría que se llama bueno, voy a ponerle mis iniciales aquí voy a ponerle aquí la categoría que se llame fabricantes de vacunas entonces aquí está como les decía vamos a usar aquí nos aparece si es de tipo desagregación o atributo lo que como les explicaba aquí lo vamos a usar como desagregación para que me desagregue todo el elemento de datos que es finalmente el número de vacunas entonces vamos a hacerlo como desagregación si lo pongo como atributo a ver para explicarles esto es como digamos que yo aquí en Colombia no sé tengo alrededor de 100 aseguradoras o más no sé cuánto sea pero podría crear una categoría que se llame aseguradoras y lo que hace esto es que cuando lo pongo como atributo yo le podría poner o sea crear un formulario y ponerle esa etiquetica de aseguradoras a todos los datos entonces una vez tengo mi mi formulario podría decirle ah bueno este estos son los datos para esta aseguradora estos son los datos para esta aseguradora y no tener que replicar este formulario y hacerlo cada vez para una de las aseguradoras por ejemplo entonces es otro concepto que se ve en los cursos más avanzados ahorita simplemente es un ejemplo para que ustedes vean pues el el concepto solamente de desagregación y el poder que tiene esto entonces estamos usando los fabricantes de vacunas aquí usamos AstraZeneca tenemos Pfizer y tenemos Moderna ¿sí? y le decimos que puede ser usado como una dimensión para que lo veamos en los reportes ¿listo? entonces aquí lo tengo en una categoría y voy a crear otra categoría que se llame por ejemplo aquí grupos de edad de edad no sé vacunación COVID porque puede tener otros grupos de edad para otras cosas ¿sí? aquí también le digo que esto es de tipo de desagregación y vamos a poner los rangos de edad que es 80 años y más ¿ok? dijimos que de 75 a 79 y de 70 a 74 por ejemplo ¿listo? entonces tenemos los grupos de edad de vacunación ¿listo? bueno ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer una combinación entre estos dos para que me cree este para que me cree de esta manera o sea va a combinar los grupos de años aquí 80 con los de vacunación los grupos etarios va a ser esta parte de acá arriba va a ser la combinación entre los grupos etarios y las los vacunadores las marcas de las vacunas ¿listo? los fabricantes de vacunas entonces vamos a crear una combinación que le vamos a llamar a estos digamos que era grupos de edad por nos ponemos aquí fabricantes de vacunas y también es de tipo desagregación entonces aquí tengo los grupos de edad de vacunación COVID con los fabricantes de vacunas ¿listo? y creo el la combinación de categorías ¿listo? al ver acá me aparecen pues esto solo es para observarlo me aparecen ya la combinación que ha hecho entonces miren tengo de 70 a 74 AstraZeneca Moderna Pfizer también de 75 a 79 y 80 y más también los tengo aquí ¿listo? entonces ya tengo la combinación y ya podría crearle el elemento de datos y asignarle esta combinación bueno entonces vamos aquí a ir a elementos de datos y vamos a crear nuestro elemento de datos entonces bueno otra vez lentamente voy a mantenimiento es muy importante ¿no? cómo se crean los elementos de datos y elementos de datos y ahí ya me aparecen las opciones de elementos de datos puedo crear elementos de datos grupos de elementos de datos y conjuntos de grupos de elementos de datos si ven casi siempre en todo el sistema me aparecen esto ¿no? o sea puedo crear la metadata un grupo y luego un conjunto de grupos ¿cierto? entonces bueno vamos a ver aquí los elementos de datos ¿qué tenemos en la pantalla cuando ingresamos? puedo ver todos los elementos de datos que yo he creado previamente ¿sí? ¿qué me permite aquí? buscar por nombre entonces aquí vemos algunos miren tengo ya han creado algunos han creado elementos de datos mc m puedo crear puedo buscar hay unos que están creando elementos de datos tracker miren aquí entonces tengo tipo de dominio tengo datos agregados y tengo de tipo tracker y los de tipo tracker los vamos a ver entre mañana y el viernes ¿no? también pero por ahora vamos a usar por ejemplo datos agregados ya saben que es un dato agregado es información que ya está consolidada ¿cierto? no es no es nominal entonces podemos ver aquí el tipo de dominio y por ejemplo puedo hacer una búsqueda por tipo de valor entonces no sé si tengo el tipo número por ejemplo o ninguno si tengo si tengo porcentaje los tipos de valor también podría hacer una búsqueda aquí ¿listo? entonces vamos a crear nuestro elemento de datos para crear perdón aquí para crear nuestro elemento de datos le damos click aquí a más ¿listo? y lo vamos a crear entonces de acuerdo a lo que vimos ¿cuál sería la forma correcta de crearlo? entonces vamos a ver aquí si me están pidiendo número de vacunas aplicadas entonces vamos a ver las recomendaciones de la nomenclatura número de vacunas aplicadas entonces lo primero que podríamos ponerle es que esto es de del programa de vacunación es COVAC ¿cierto? y le ponemos aquí en realidad no es como vemos no es necesario ponerle que es número de podemos ponerle simplemente vacunas aplicadas ¿listo? podemos usar una abreviación como vemos ayer es para si es demasiado largo puedo ponerle un nombre corto para que sea usado en los reportes si podría incluso no se puede si quiero algo pues muy corto no se puede de esta manera si puedo escoger un color o un icono que puedo usar o que se va a ver en la aplicación de Android poner una descripción poner una máscara aquí puedo usar expresiones digamos para para que cuando va a capturar una información el sistema me valide esa máscara y aquí si puedo poner el nombre en el formato ¿cierto? entonces puedo poner aquí como quiero que se vea en realidad en la pantalla entonces creo que aquí si diga número de no sé aquí si no sé cambiar de biológicos aplicados no sé si ya son tipo de términos que se usan en salud ¿no? número de biológicos aplicados quiero ponerlo así y decimos que es de tipo aquí esto es muy importante el tipo de dominio aquí es donde le estamos diciendo al sistema que esta variable es de tipo agregado y acá está pues de tipo rastreador que es de tracker o para para eventos por ahora le vamos a decir que es de tipo agregado y aquí venimos a ver el tipo de valor el tipo de valor es pues el tipo de valor todas las las clases de variable que que el sistema permite entonces tenemos tiempo número tenemos que aceptar decimales intervalo de unidad porcentaje entero entero positivo entero negativo entero positivo o cero si entonces esto me permite mejorar la calidad de la información en el momento de captura si yo no se le pongo texto bueno ahí me permite grabar cualquier cosa pero si yo serían códigos alfanuméricos cierto pero si le pongo que es en este caso por ejemplo entero positivo o cero y le voy a decir que el cero es un un valor válido entonces lo va a tener en cuenta de pues si yo le pongo un cero es que realmente pues que me lo tenga en cuenta o sea que eso vacune cero en este caso no vacune nada y quiero reportar eso entonces puedo usar enteros positivos o cero ya vimos aquí pues todos los tipos de valores que se pueden almacenar puedo tener una asociación o un tracker nombres de usuario coordenadas unidades organizativas que me despliegue el árbol de unidades organizativas en el momento de capturarlo edad una URL un archivo o una imagen entonces todo esto lo podemos capturar en el sistema listo y aquí ya viene entonces miren lo que nos preguntan cuál es su combinación de categoría entonces yo le digo que es grupos de edad y fabricantes de vacunas listo esta otra opción que es la de listas desplegables y yo quiero que me haga una listica desplegable con alguna información lo puedo poner aquí ayer estábamos hablando de no sé si es posible por ejemplo poner el CIE 10 aquí si lo yo lo he hecho para la Secretaría Municipal en un departamental lo hice en alguna ocasión requerían tener todos los códigos CIE 10 y desplegarlos se pueden poner de esa manera aquí comentarios para los para las opciones aquí viene algo que es muy chévere también que es lo de las leyendas entonces yo puedo crear leyendas una leyenda digamos que me serviría para para poner rangos y clasificar y de esta manera a mí me sirve por ejemplo para digamos en la parte de reportes yo quiero que no sé entre un rango entre un rango o sea valores de un rango me ponga esto de determinado color entonces yo puedo definir eso y donde se va a ver esto en las gráficas en las tablas entonces es bien interesante porque puedo definir los rangos donde digamos mi valor para para mostrar un valor digamos para hacer clasificaciones de esos valores entonces esto es bien bien interesante también que esto lo podemos ver en profundidad en el curso que va a dictar Juan Manuel pues que lo vamos a estar apoyando que va a dictar próximamente no sé ya son opciones más avanzadas y aquí viene algo también que es que es interesante es mirar los niveles de agregación perdón aquí tipo de agregación esto es muy importante ojo con esto que es pregunta de quiz también entonces qué tipos de agregación se pueden hacer entonces yo puedo poner sumas digamos que qué pasa si le pongo suma cada que yo vaya a hacer una agregación puede ser en el periodo de tiempo como ya vieron que se puede hacer o en el o por unidades organizativas él va a ser la suma de los valores sí pero tenemos otros tipos de agregación por ejemplo podemos hacer un promedio podemos calcular la media que nos tomo en cuenta y nos muestra el último valor pues por unidad organizativa aquí el último valor media en la jerarquía de unidades organizativas último valor en el periodo o sea aquí hay diferentes tipos de agregación que yo puedo hacer entonces no sé por eso digo conteo desviaciones estándar variancia mínimo máximo o ninguno entonces no sé si digamos yo quiero si tengo un promedio cierto y es un porcentaje perdón un porcentaje entonces yo no pues no puedo sumar todos los porcentajes porque ahí se me se me dispararía la suma entonces no es suma sino que pues puedo poner un promedio por ejemplo en este caso entonces para los niveles de agregación entonces pues por defecto en este caso nos sirve que sea suma ya vieron puedo hacer conteos promedios etcétera si entonces en este caso va a ser la suma y ya esto sería todo entonces le digo guardar y esta es la forma de crear un elemento de datos bueno en este caso tiene una categoría ya van a ver que digamos para el ejercicio que ustedes van a hacer no es necesario crear categorías sino simplemente vamos a crear el elemento de datos entonces bueno tenemos ahí este elemento de datos por los grupos etarios vamos a crear otro voy a crear aquí otro de COVAC y vamos a crear entonces uno por ejemplo para personal médico vacunado sí entonces bueno aquí este no está tan largo le puedo dejar el mismo personal médico vacunado quiero que mi formulario se vea así por una persona médico vacunado voy a hacer de tipo agregado y le voy a dejar que sea bueno entero positivo o cero y también que me sube listo esto ya es más sencillo no uso categorías ni selecciones ni nada y lo pongo acá ok listo entonces me dice que ok que vamos a ver está pensando ya listo entonces ya tenemos dos elementos aquí de COVAC y puedo crear otro vamos a crear de uno creemos uno de de tuberculosis entonces podemos ponerle aquí TB y pongamos aquí algo como número de personas en tratamiento sí ok sí sería bueno digamos o sea siguiendo la nomenclatura cierto entonces bueno no necesito un número pueden ser personas solamente personas en en tratamiento perdón aquí te den tratamiento listo eh tengo el nombre de formato pues aquí sí le puedo poner el número de personas eh no sé TB tratamiento no sé si esto sea válido decirlo de esa manera que es de tipo agregado y también digámosle que es un entero positivo listo y también que me haga la zona entonces bueno aquí ya y pongamos otro otro de de tuberculosis también perdón aquí está haciendo esto ya eh ponemos otro de TB acá por ejemplo TB pongamos este que sería personas con pruebas de laboratorio personas digamos o no pongamos aquí pruebas de laboratorio realizadas sí entonces puedo crear este otro acá nombre el formato eh se llama quiero que se vea así agregado y también es un entero positivo cero cero listo y también que sea cero entonces bueno eh aquí ya ya le le ah bueno esta parte de niveles de agregación esto también es interesante porque yo puedo digamos excluir o añadir digamos cómo quiero hacer la suma entonces eso alguna vez nos pasó que o sea cómo se usa esto eh supongamos que hay un formulario que tengo a un nivel digamos de municipio entonces capturo la información a nivel de municipio y quiero que también capturarla a nivel de departamento pero no quiero que me tenga en cuenta cuando haga la cuando haga la suma que le estoy diciendo digamos que sea de tipo suma que no que cuando me haga la suma no 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 la tenga en cuenta para el nivel de departamento sino que sume municipios y y departamentos o sea que no me lo él no lo sobrepone pero digamos que tenga en cuenta el el dato que ingreso por departamento y que no tenga en cuenta la suma que hago por ejemplo a través de municipios entonces para esto sirve esta parte de acá bueno eh entonces ya guardamos tenemos diferentes tipos aquí elementos de datos entonces tenemos personas en tratamiento de TV y tenemos datos de COA entonces ahora vamos a agruparlos entonces usamos grupos de elementos de datos entonces son ¿qué es un grupo de elementos de datos? entonces yo los agrupo elementos de datos que tienen características similares en este caso por ejemplo para el análisis yo quiero agrupar aquí entonces digamos llamémosle no sé lo puedo llamar elementos de datos elementos de datos si puedo ponerle aquí data elements o elementos de datos de tubo de tuberculosis ¿cierto? donde pongo de tuberculosis y aquí los escojo entonces ¿cuáles son? pues que miren aquí por eso nos sirve poner esas nomenclaturas entonces él hace las búsquedas yo ya tengo esos prefijos aquí entonces ya rápidamente los encuentro si tuviera miles pues sería muy fácil encontrarlos de esta manera y guardo mi grupo puedo crear otro que se llame aquí elementos de datos de COA ¿sí? entonces puedo poner COA y los agrupo ¿sí? entonces ¿para qué me va a servir esto? cuando yo haga las les voy a mostrar esto aquí cuando yo haga las los cuando yo haga las las mis informes les voy a mostrar acá entonces yo busco aquí elementos de datos yo puedo buscar un grupo y decir entonces si yo tengo miles o sea esto llega un momento en que crece demasiado y entonces yo yo puedo hacer miren mejores mis búsquedas entonces tengo un elemento de datos quiero hacer mis filtros acceder a mi información para hacer el análisis puedo buscar este grupo de elementos de datos aquí ya vimos que tengo los de COA y me aparecen aquí los de COA si tengo los de tuberculosis me aparecen los de tuberculosis entonces esa es la manera digamos de hacerlo de una manera óptima entonces ya vieron cómo funcionan los grupos de elementos de datos listo entonces íbamos en en elementos de datos vamos a ver qué pasó aquí entonces listo entonces bueno ya lo tenemos de esta manera vamos a ver entonces ahora hagamos otro mantenimiento mantenimiento elementos de datos creemos uno nuevo que se llame digamos aquí también de COA y pongámosle 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 a este entonces población personal médico listo cómo es de tiempo cuando vamos a completar una hora listo entonces población personal médico entonces quiero que en mi formulario me aparezca población personal médico el tipo de dominio agregado también que sea un número entre positivo cero listo y ahí vamos a ver sí personal y personal médico listo entonces aquí ya tengo digamos la información también de personal médico vamos a hacer algo entonces aquí vamos a crear el dataset ahora sí entonces para crear el dataset volvemos otra vez aquí está pero set de datos pero por si se pierden la centramos por mantenimiento podemos entrar directamente acá en set de datos o buscar acá hacerle clic aquí sobre los set de datos y automáticamente aparece el menú de set de datos entonces vamos a crear este ok aquí este set de datos entonces este se va a llamar pongámosle aquí a este vamos a ponerle COVAC para que podamos tener muchos formularios de vacunación entonces usamos el prefijo también y le ponemos le ponemos aquí registro pongamos registro registro diario de vacunación listo aquí también miren estamos entonces creando un set de datos entonces pide el nombre una abreviatura un código si lo vamos a usar un color si y pide un un icono también estos se van estos iconos por ejemplo aparecen estos iconos van a aparecer en el en la aplicación de Android si entonces vamos a ponerle aquí esto una vacunación vamos a ver si aparece el fascination miren miren entonces puedo seleccionar aquí el de vacunación listo entonces bueno esto lo vamos a ver en las aplicaciones móviles en la aplicación móvil perdón puedo poner una descripción si deseo también y aquí hay algo muy interesante también o sea los días para vencimiento aquí estamos diciéndole vemos que también el tipo de captura de periodo es mensual aquí ya vemos el nuevo concepto el concepto que no hemos usado que era el de el de periodo entonces cada cuánto yo quiero capturar esta información entonces yo lo puedo capturar de manera diaria semanal mensual perdón semanal empezando miércoles jueves viernes sábado domingo semanal mensual trimestral etcétera entonces ven digamos los tipos de periodos que puedo usar en el sistema entonces digamos que este es un informe diario de de vacunación o podría ser bueno mensual o sea no mensual entonces ¿qué pasa con esto? este me dice aquí tengo días para vencimiento entonces yo le puedo poner cierto que después de que de que pase el mes estoy capturando información que ya pasada o sea que se acabó el mes entonces voy a decirle que me deje el formulario habilitado 10 días después de que se acabe el mes entonces él me lo deja habilitado 10 días dentro de este periodo o sea 10 días a pesar de que es mensual luego también puedo usar aquí esta opción para que me deje abierta si puedo capturar periodos futuros entonces esto ¿cómo funciona? si realmente como les decía el formulario por defecto pues se supone que si o sea yo no le puedo poner las vacunas futuras que he hecho o sea siempre me deja por defecto que es hacia atrás datos pasados pero con este por ejemplo para los datos demográficos o todos los denominadores yo sí puedo poner información futura entonces puedo poner proyecciones de población anual entonces puedo dejar abierto aquí para que pueda ingresar información por ejemplo futura poblaciones anuales etcétera toda la parte de los denominadores por ejemplo datos demográficos que van hacia el futuro que tengo la información podría habilitarlo y permitirle la captura de esta información futura y pues hay unas estadísticas que saca el sistema de la información entregada a tiempo entonces pues aquí me dice pues cuántos días o sea si entregó la información digamos dentro de cuántos días la información es clasificada como que está a tiempo listo entonces bueno esta información dijimos que era diaria entonces bueno dejámoslo aquí como estaba que era 0 y le decimos que capturó la información de manera diaria ok no voy a usar aquí ninguna combinación de categoría pero esto era lo que yo les mencionaba aquí que puedo ponerla como atributo o sea si hubiera creado una categoría de tipo una combinación de categoría tipo atributo la podría asociar aquí como les decía por ejemplo poner las aseguradoras o sea que todo ese formulario que disponible por aseguradora puedo poner que cuando el formulario esté completo cada que capture la información del formulario le envía una notificación a un grupo de usuarios entonces puedo ponerle no sé si hay unos usuarios coordinadores o al secretario de salud o si hay un coordinador de vacunación que le envíe esta una notificación de que el formulario fue completado sí también pues que se la envíe al usuario que la completó puedo activar el workflow o el data proof al workflow que era lo que les mencionaba ayer la aprobación de datos o sea que una vez pues yo no puedo usar los datos para mis estadísticas hasta que sean validados o sea hasta que tengan la aprobación de un nivel superior entonces yo puedo crear una jerarquía para que y decidir quién va aprobando los datos de una manera jerárquica entonces ya una vez estén aprobados pues están disponibles para que se incluyan en en la digamos en toda la parte de estadísticas ¿listo? si está disponible para el cliente de Java móvil si se requieren todos los campos si son requeridos o sea que sean obligatorios permitir marcar como completo solo si se pasa a la validación esto también digamos que no vamos a incluir en este curso eso pero hay un módulo para calidad de datos donde yo puedo definir las reglas de calidad ¿sí? o sea puedo definir máximos y mínimos puedo definir si no sé por decir algo sí o sea un valor máximo y un mínimo es decirle bueno una persona no puede tener la no sé la tensión por encima de 400 por decir algo o entonces él saca una alarma y eso es a lo que a esto se refiere si pasa si hay una alarma y hay que no lo deje seguir o esta vez bueno si lo deje seguir continúa ¿cierto? hay otros otros tipos de validaciones puedo validar digamos entre entre dos valores sí o sea si tengo un valor total por decir algo número de casos por hombres y número de casos por mujeres por ejemplo y tengo otro que fuera total yo puedo decirle el total no puede ser mayor que el de hombres más de las mujeres entonces ya sabemos que podría usar una categoría para eso pero a alguien se le puede ocurrir y decir creo quiero ingresar mis valores de manera independiente para hacer la validación y yo podría hacer una validación de ese tipo con el sistema bueno si continuamos con semi-sing-value request comment con con p a ver me dice que requiere comentario ah ok sí que si hay valores que hacen falta pues que los comente para completarlos listo los comente listo aquí vemos también el concepto de leyendas si quiero poner leyendas asociadas a este a este formulario y bueno hay más opciones omitir aquí ah bueno aquí está el de omitir el offline el trabajo offline puedo hacer que digamos se renderice de una manera más bonita entonces dice aquí renderizarlo como pestañas renderizarlo verticalmente y bueno digamos que que permita completarlo solo si las si los campos obligatorios están diligenciados no están llenos y bueno y finalmente entonces digamos tenemos todas estas opciones pero acá al final es donde yo agrego el las las variables ya entonces aquí me van a aparecer todas ¿cierto? entonces aquí yo tengo esto es registro de vacunación yo puedo filtrar porque ven que también aparecen las de tuberculosis entonces le puedo decir que solamente las de coax puedo coger aquí uno solo o puedo coger varios y despasarlos todos también ¿listo? entonces de esa manera pues adiciono las variables a mi formulario bueno entonces tenemos aquí esto de esta manera puedo agregar indicadores y digamos puedo decirle que o sea usar unidades organizativas para para que las para que o sea filtre la información solamente de esas unidades organizativas lo vamos a dejar así abierto y guardamos la información ¿qué vamos a ver aquí? entonces vamos a verlo funcionando entonces para verlo funcionando nuestro formulario entramos nuevamente al menú y el ícono de entrada de datos ¿listo? entonces aquí vuelven y vuelven las dimensiones aquí al lado izquierdo como vemos yo ya tengo ah perdón yo ya tengo aquí va a fallar aquí no me va a aparecer yo ya tengo el el país departamento municipio pero miren aquí no me aparece el set de datos por ningún lado entonces porque no está asociado o sea ¿a quién se lo voy a aplicar? si a un departamento o un municipio entonces no me aparece aquí hasta ahora pues ningún formulario listo entonces volvamos otra vez al set de datos aquí volvemos al set de datos y aquí podemos ver entonces le damos a los tres botoncitos y le puedo decir entonces que perdón era acá aquí donde estaba el el formulario decirle a quién está asociada ¿no? entonces vamos a capturar el ánimo del país ok vamos entonces miren aquí ya por mi país me aparece el registro de debida de vacunación entonces selecciono el país ya vimos que este formulario está asociado al país pero en realidad esto está esto no está bien configurémoslo bien voy a ir a al set de datos para ver el ejemplo vamos a ver aquí set de datos otra vez entonces lo edito acá me dice para quién va a estar disponible este formulario entonces no es training land sino que va a estar digamos puedo ponerlo por niveles entonces voy a decir lo que lo ponga que esté disponible en todos los puntos de atención de una manera aquí automática entonces le digo aquí seleccionar cuando yo voy a ver aquí en el fondo este no tiene pero aquí en bir miren ya me aparece seleccionado entonces tengo ya los ya le dije que todos mis establecimientos de salud me van a reportar esa información diaria de vacunación luego guardar listo entonces ahora sí vamos a entrar la información entonces voy a entrada de datos escojo en este caso por país no tengo nada ya voy a buscar mi municipio y mi centro de salud aquí y ya tengo el registro de diario de vacunación le dije que es diario voy a poner el de de 5 ahí es mayo 3 o sea me está diciéndole el día de ayer entonces miren todo lo que dice entonces tengo un personal médico vacunado esta población en realidad no debería estar aquí sí porque la población la puede ingresar por otro lado pero tengo el personal médico vacunado entonces voy a decirle que vacuné 250 médicos listo este no debería ir aquí este población pero lo podemos sacar y poner en otro información demográfica y voy a tener aquí mi información ya miren como me aparece solamente si vieron que tuve que crear el número de biológicos aplicados y no tuve que estar creando aquí créeme uno para AstraZeneca de 80 Pfizer de 80 Moderna de 80 no él ya tiene esta organización tengo los grupos etarios y le puedo decir aquí que para AstraZeneca vacuné 14 15 40 sí y así llenar la información que yo lo sé digamos que aquí ustedes ya pueden ir donde al alcalde y decirle le tengo un sistema que le permite capturar el hacer el registro diario de vacunación sí entonces de una manera sencilla básicamente es esto entonces de esta manera se captura la información ahora vamos a ver algo algo aquí adicional entonces voy a ver voy a ir aquí a mi data set o sea aquí aquí como ustedes ven el sistema yo no tuve que ponerme a hacer el diseño absolutamente nada lo puso de de esta manera sí él automáticamente creó este formulario pero yo puedo customizarlo ponerlo bonito bueno hacer hacer otras cosas con esto entonces vamos a ver qué puedo hacer yo voy a ir aquí al set de datos entonces vamos a hacer algo aquí que es manejar las secciones sí entonces por ejemplo yo qué podría tener aquí puedo poner aquí crear una sección que se llame aquí digamos personal médico ¿cierto? entonces voy a decirle que muestre los totales de la columna aquí ah bueno este no tiene totales entonces voy a decirle que en esa sección me incluya solamente el personal médico vacunado ¿listo? lo guardo y voy a decirle acá que en esta sección se llame vacunación por ejemplo población lo que estamos viendo es para organizarlo de una manera para organizarlo más bonito y le voy a decir que me muestre los totales de cada en la fila y aquí voy a poner por ejemplo vacunas aplicadas ¿listo? vamos a ver cómo funciona le digo guardar y vamos a ver la entrada de datos es decir en mi centro de vacunación entonces ah perdón aquí vieron que tengo información almacenada en el browser entonces por defecto la guardo aquí voy a usar la escobita para limpiar lo que me linkeé todo limpíme todo le voy a llenar todo y límpial ¿listo? y vamos a ir nuevamente al a la entrada de datos a ver qué pasó como formular porque dice cambios en el servidor y digamos hay otra información que está en el browser ¿listo? entonces vamos a ver aquí y tenemos miren el total digamos de todas aquí ¿listo? de todas las dosis suministradas entonces aquí ¿qué me aparece ahora? tengo secciones entonces yo puedo poner aquí personal médico y solamente me muestra las variables asociadas a esta sección de personal médico o esta vacunación de población y no me muestra la de personal médico entonces esto es muy útil también cuando trabajo desde el celular cuando tengo digamos información demasiada información y la quiero ver desde el celular que es la pantalla es más pequeña me permite hacerlo pues de una manera más organizada si vieron entonces tenemos aquí también el concepto de de secciones ¿listo? entonces bueno miren aquí ya está más bonito y pues vieron que no puse la variable de población me la sacó pero pues debería sacarla del formulario también para que no me la tenga en cuenta entonces hagamos eso set de datos cómo se modifica ¿no? entonces sería cómo modificar un formulario que ya cree entonces voy aquí a mi registro diario de vacunación voy al a los elementos de datos y pues voy a quitarle este de población porque pues yo no voy a capturar la población a diario pues podría pero no no sé si tengo a diario una meta digamos de vacunación podría ponerla como meta de vacunación diaria y guardar ¿listo? entonces vuelvo limpio ahí ya pues a mí no me va a aparecer ¿no? pero ya de esa manera digamos que es como se crea un formulario o sea un dataset un set de datos vimos también cómo crear un un elementos de datos y secciones eso de categoría solo era una o sea es una muestra pero pues el ejercicio que ustedes van a hacer es muy sencillo pero es para que vean cómo cómo se hace bueno qué tal si me escriben por el chat qué les ha parecido hasta aquí el sistema hola me escuchan a veces nada miedo que esté hablando solo yo te escucho Marco bueno bueno no sé qué tal qué tal escriban por el chat por favor a ver qué por el slack a ver qué qué opinan de de esto que acaban de ver hay comentarios entonces no tengo el slack aquí voy a ver por el celular a ver a ver no marco en el slack no tenemos ningún comentario por ahora eh eh ever nos acaba de decir muy buen sistema gracias ever y tenemos otro compañero Oscar González que nos pregunta acerca de si hay algún libro o o manual eh y César también está preguntando lo mismo y les podemos contar un poquito acerca de la documentación marco si quieres ok bueno entonces aquí en el módulo he puesto en vamos a ver en la parte inicial aquí donde tenemos los recursos disponibles eh hice un link aquí para la documentación entonces vamos a ver qué es esto o copiar aquí pegamos acá vamos a ver la documentación que tenemos en link entonces bueno está aquí está el portal de la documentación eh bueno voy a mostrar o sea no sé si ustedes no conocen el portal de DHS2 pero bueno entremos directamente por dhs2.org ese es el portal donde está vamos está toda la información del sistema de la herramienta está bueno acerca características recursos impactos académicas de información de COVID que es lo que más se está trabajando ahora entonces aquí buscamos en los recursos entonces tenemos la descarga del sistema como hacer el soporte eh opciones de soporte perdón eh recursos para desarrolladores entrenamiento y aquí está la documentación información sobre hosting y vemos vamos a documentación y aquí ya llegamos al portal de documentación entonces tenemos información acerca de del uso de la herramienta si podemos ver aquí entonces nos lleva a otro menú donde podemos ver esta digamos agrupada la información sobre el uso de la herramienta perdón voy a pasar aquí rápidamente implementación digamos los aquí son conceptos que debo tener en cuenta en el momento de hacer la implementación eh desarrollo entonces miren eh como es el uso de la API o API eh como cargar las apps eh hay alguna documentación sobre sobre el core integración con R eh y desarrollo con Android eh administración bueno eso es chévere esto me gusta bastante también está toda la parte de instalación del sistema herramientas de monitoreo auditoría pues desafortunadamente por ahora está en en inglés pero pues también estamos trabajando en la traducción de de este material eh entonces bueno por ejemplo aquí en uso de la herramienta eh podemos ir y mirar aquí estaría entonces por ejemplo yo puedo buscar aquí entonces por ejemplo puedo decirle aquí eh moción data elements data elements data elements entonces convenciones para los nombres ¿sí? entonces miren aquí encuentran toda la información eh aquí está entonces información de elementos de datos entonces aquí están convenciones de nomenclatura entonces bueno aquí está eh ejemplo entonces eh dice que usar eh pocas letras vamos a ver intervalos listo ok entonces aquí por ejemplo cómo se hace para 80 años o más listo entonces hay algunos ejemplos aquí está la documentación listo eh podemos hacer búsquedas a ver datasets datasets aquí por ejemplo presta para COAG sí entonces bueno aquí podemos usar el digamos las búsquedas para para encontrar la información implementación miren aquí implementación entonces está temas de implementación etcétera no sé si eso quieres agregar algo aquí nacional a esto hola no simplemente sí que en la en la documentación en general especialmente en la parte de implement eh hay un montón de información ahora no la ves porque la tienes en en español me parece pero pero en general está todo ahí a la izquierda y bueno y también tenemos la academia en línea ¿verdad? que también está en inglés pero que tiene un montón de información y que bueno más de una vez incluso yo mismo la estoy utilizando a veces cuando me olvido de algo y puedo puedo ir por ahí y ver un poco de información y el y la página de la academia es academy.dhs2.org y ahí 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 y ahí están también los cursos más avanzados también ok listo bueno estamos llevamos casi hora y media eh la idea es que ahora ustedes hagan el ejercicio bueno ya les vamos a guiar en esto o sea voy a voy a terminar aquí con eh si sería una hora y media para para hacer el ejercicio el ejercicio es algo más sencillo y pues como la idea es ir eh viendo y ir practicando igual pues no no tengan eh pena de preguntarnos o sea sabemos que es demasiada información para para poco tiempo entonces la idea es que ustedes eh pues practiquen eh inicialmente pues estamos para ayudarles les pregunten y van a ver que que pues con la práctica eh estos conceptos ya se vuelven es algo mecánico ya saben navegar en el sistema etcétera entonces son bastantes conceptos pero pues vamos a apoyarlos ahora con el ejercicio y pues igual si no lo alcanzamos a terminar lo dejamos de tarea ya saben que va hasta hasta el fin de la semana y podemos eh estarlos apoyando si tienen algo bueno entonces vamos aquí eh falta falta aquí un concepto ya que vieron esto entonces eh por ejemplo podría tener aquí el indicador no sé si o algo voy a pasar por encima aquí para que lo vean también entonces eh vamos a entrar a mantenimiento aquí estamos nuevamente y vamos a ver el concepto de indicadores indicador entonces busco el indicador entonces aquí ya acuérdense que aquí está toda la metadeta aquí me aparece elementos de datos indicadores ¿sí? ya puedo crear un indicador aquí hay tipos de indicador no tengo entonces voy a crear aquí uno para que usen eh porcentaje el factor de multiplicación es 100 ¿listo? eso no no estaba configurado aquí eso no lo tienen que hacer siempre solamente no estaba como el sistema está limpio eh ya vamos a crear aquí entonces un indicador rápidamente le damos aquí los indicadores más entonces este se llamaba vamos a ver este es eh no sé si lo si lo pongo aquí no sé ¿cuáles eran los variables que tenemos? ok podría ser eh porcentaje de ah no podemos poner entonces no este eh hagamos uno sencillo número es el número total de personas eh vacunadas sí entonces ah bueno a ver otra vez entonces dijimos que no va así con número ni número total ni exacto vamos a ver aquí y este es de COVAC vamos a ver nadie te corrigió es que no tiene micrófono ok COVAC eh podemos ponerle si el total de personas vacunadas ¿listo? eh aquí y vamos con vamos a ponerle que en este caso vamos a hacer la suma ¿sí? porque tenemos aquí tenemos dos eh ah faltó aquí otro que era el nominal podemos hacer la suma ¿cierto? que es el de el de los médicos más el de las otras personas ¿listo? entonces vamos a ver esto entonces podemos ir aquí tipo de indicador eh vamos a crear uno que es ¿cómo le pondríamos a este? eh cuando es uno a uno eh no sé cómo si Juan Manuel o no sé cómo lo llamaría eh factor es uno eh me voy a preguntar el tipo no sé cómo llamarle a este listo entonces eh vamos aquí a crear nuestro indicador entonces eh COVAC personas vacunadas y vamos entonces a a mirar que que tenemos aquí eh este que se ha anualizado por ejemplo yo podría es cuando yo quiero que el automáticamente me agrupe toda la la vacunación si yo tengo una meta anual por ejemplo de personas vacunadas mayores de 80 años yo podría que el sistema automáticamente me vaya calculando este indicador y compare mis datos diarios de vacunación o sea cómo voy con respecto por ejemplo a ese acumulado a ese eh meta anual que tengo de personas vacunadas a esa población entonces ahí uso el término de para anualizar aquí eh decimales a la salida no no voy a usar no voy a hacer una razón entonces puedo usar aquí por ejemplo esto eh aquí sería ¿qué voy a hacer? el personal médico vacunado ¿cierto? más voy a ponerle eh mira aquí está todo esto ¿cierto? entonces estaría por ejemplo aquí tengo otra vez es el de no sé aquí está este más este de de AstraZeneca más las de como ya me hizo la desagregación más los de Moderna perdón sí AstraZeneca más los de Moderna más eh bueno los de Pfizer eh aquí este otro aquí este otro acá y aquí ya tengo entonces miren eh él automáticamente aquí me va poniendo todo lo que lo que escogí esto aquí está con los los identificadores en el sistema pero acá me muestra eh cómo 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 se ve qué es lo que estoy haciendo ¿sí? entonces aquí me dice que este campo es requerido este pongámoslo aquí eso eso lo almacena en la base de datos pero yo aquí por ejemplo miren que puedo utilizar variables de elementos de datos o sea variables de otros programas eh conteos de unidades organizativas constantes tasas de informes puedo sacar diferente información del sistema para crear mis indicadores y le digo terminar ok en este denominador pues en realidad no no puedo ponerle aquí que no no tengo nada simplemente la suma y eh guardar ¿listo? entonces eh ya tengo un indicador con con las personas vacunadas ahora quiero quiero añadir esto y que se vea en mi formulario también vieron que había una sección para indicadores o sea una en el en la creación de los set de datos entonces puedo ir aquí vuelvo lo busco y agrego mi indicador acá entonces aquí ya aparece un indicador y lo tengo disponible ¿listo? entonces ¿qué pasa? miren que va a pasar con este el indicador realmente como es un campo calculado entonces no me va ¿qué me va a pasar? miren ah si lo incluí pero no lo incluí en ninguna sección entonces ¿qué pasa? lo incluí ahí pero no hice el diseño y no lo incluí en una sección entonces voy a ir a a mirar mi sección voy a mirar la vacunación de la población aquí está y aquí mira está mi indicador me saque el total de personas vacunadas aquí ¿listo? y guardo ahora sí vamos a ver adentro lo busco aquí y miren aquí aparece mi indicador que es debe estar este exacto 717 más los 150 de arriba y ahí están entonces ahí por ejemplo puedo como vieron crear indicadores perdón este este es si lo incluí no déjame un segundo perdón creo que aquí hizo un sí 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 lo hizo sí 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 hizo el el indicador entonces básicamente esto es la personas vacunadas personas vacunadas el indicador así aparece como indicador y ahí está agregado bueno esa es la manera de digamos de también de crear un indicador entonces bueno básicamente es esto llevamos hora y media lo que queríamos mostrarles hoy la idea es que empecemos a trabajar de una manera práctica en el ejercicio sí entonces si miramos el ejercicio si no lo alcanzamos a hacer pues que se lo termine nosotros los apoyamos aquí en el ejercicio que 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 es lo que vamos a ver perdón donde está el nuevo es este ya lo vimos no sé no cuál es el nuevo aquí es que este no lo muestra en realidad bueno aquí en el día 2 eh cuál es el ejercicio del día 2 entonces lo que vamos a tener es que vamos a crear un unos elementos de datos entonces vamos a tener VIH eh unos de malaria que es mosquiteros entregados para rápidas realizadas personas vacunadas de COVID entonces vamos a crear un grupo de elementos de datos para VIH malaria y COVID eh creamos un indicador de eventos adversos graves que es el número de eventos adversos sobre personas vacunadas y este dataset crear un elemento de datos del eh con los elementos de datos entonces recuerden bueno vamos a poner en esto pónganle por favor eh vamos a crear los elementos de datos eh usando el el prefijo aquí con sus iniciales de su nombre y finalmente pues me envían esto o sea le envían al acá por aquí donde está la tareita que dice tareas de set de datos una captura de pantalla con el con el formulario creado bueno como lo ven comentarios por slack que te leo un poco los comentarios si quieres marco dale dale que dice tengo por aquí ah si unas preguntas ah alguna gente que está un poquito confundida si el ejercicio era hacer seguir lo que tú estabas haciendo o no pero no 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 un poquito luego nos pide Daniela si podemos compartir el video si por supuesto esto está siendo grabado ahora mismo y y va a ser compartido en el en el canal de Moodle luego nos pide ah hay un par de preguntas nos pide quizá no son tanto relacionadas con el ejercicio pero Juan Wellington nos pregunta acerca de recomendaciones para nombrar los elementos de datos y nos pregunta si un elemento de datos puede ser utilizado en múltiples programas ok ahí la respuesta o sea sí pues las o sea lo que realmente a ver para para las observaciones a nivel de digamos cómo usarlos ya vieron que lo ideal es usar aerobiaciones digamos como un prefijo al comienzo que que realmente o sea lo ideal aquí es que nosotros pensemos cómo va a ser la salida de los datos o sea finalmente ustedes vieron que en el papel a uno le pueden pasar una información digamos con descripciones demasiado largas pero nosotros tenemos que estar pensando que en el sistema finalmente cuando vamos a hacer los reportes cómo queremos dar la información entonces pues creo que una buena práctica es como ustedes vieron usar el prefijos con abreviaciones y realmente que el nombre contenga digamos la información que me permita ver en la salida lo que realmente quiero o sea el dato que quiero que quiero mostrar o sea que me ayude a la posterior interpretación cierto de ese dato entonces pues creo que esa es la recomendación básica digamos que que podría poner en esto Juan Manuel digamos es un experto trabajando esta esta estas nomenclaturas y esta esta estas recomendaciones ya con con mucha experiencia haciendo implementaciones pero digamos que básicamente sería eso a veces no sé información que como como les decía no es necesario poner si es número si es o sea información demasiado larga tampoco o sea es algo conciso que me permita mirar finalmente hacia hacia la parte de análisis como hacia hacia dónde voy y cómo es lo que yo quiero ver la información finalmente a la salida eso digamos es una recomendación básica bueno para elementos de datos si 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 claro si yo tengo por ejemplo un elemento de datos con la población en un formulario ese esa 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 información claro está disponible en el sistema o sea si digamos que si finalmente yo la voy a ver o no en otro formulario pues o sea diría que si si está esa información o sea cuando vamos a hablar de elementos agregados o sea no sé si la pregunta es que si la puedo usar para capturar o para bueno si porque esto es para para ver o sea si finalmente si la capturo la puedo ver en cualquier formulario pero digamos que en ese caso sí sí pensando un poco en la pregunta de si se puede reutilizar un elemento de datos en más de un dataset creo que la la respuesta más sencilla y concisa es que no lo recomendamos porque el dato es único como es un dato agregado al pensar en el periodo en la unidad organizativa y el elemento de datos el dato es único en el sistema es decir que cuando tenemos el total de personas que recibieron una vacuna en un puesto de salud durante el mes de enero de 2021 el total va a ser único no importa cómo llamemos al formulario si tenemos cuatro formularios o cuatro datasets o sets de datos no importa que lo pongamos en los cuatro el dato va a seguir siendo el mismo entonces lo que podrías hacer rápidamente es un ejercicio donde tú colocas el mismo elemento de datos en otro set de datos y lo que ocurre es que cuando lo captura uno en el primer set de datos al ir al segundo el dato va a estar disponible con la misma información porque el dato es único en el sistema esto no ocurre igual cuando estamos hablando de información longitudinal de eventos tanto eventos como de tracker pero porque entonces la misma información se refiere a una ocurrencia de algo que sucede en el tiempo que puede ocurrir múltiples veces en el mismo periodo y por lo tanto el dato es el dato no es único es único para esa ocurrencia o ese evento pero cuando hablamos de un set de datos agregado el dato se considera único para el sistema con respecto del elemento de datos el periodo y la unidad organizativa entonces si, si lo podemos agregar pero el dato siempre va a ser exactamente igual y no recomendamos agregarlo así porque podrían haber discrepancias en la configuración de un set de datos y el otro donde por ejemplo si yo tengo un set de datos que tiene un periodo anual y cierra a los 15 días y el otro no cierra y tengo un elemento de datos en común dentro de 10 elementos aquel que esté presente en el set de datos que cierra al día a 10 del periodo va a estar bloqueado y los demás no y el usuario puede quedar un poco confundido con respecto de el motivo por el cual está cerrado el dato ahora eso no significa que no sea útil en un momento dado tener esa información porque pudiera darse el caso en el que se necesite evaluar por reglas de captura que el dato sea consistente que tenga consistencia un dato al contrastarlo con otros y eso pudiera requerir en un momento dado que el dato pudiera estar presente en más de un en más de un formulario en más de un dataset pero es algo sumamente extraño que sucediera de esta manera entonces digamos si el dataset de marco lo tenemos duplicado con el mismo periodo y el mismo elemento de datos a la hora de que yo capture un dato en uno de los sets de datos y cambia al otro el dato va a mostrarse exactamente igual sí aquí Juan Manuel muchas gracias aquí ya vemos lo que me dijiste hace un ejemplo rápido aquí lo hice si tengo el creo otro formulario que se llama resumen mensual de indicadores y aquí está volví a poner la la variable que se llama personal médico vacunado y miren que ahí aparece entonces ¿por qué? como dice Juan Manuel estoy mirando la información en el mismo centro de salud o sea mire departamento municipio estoy en este centro de salud AR estoy mirando en el mismo periodo y la variable que es el resumen que es perdón personal médico vacunado es la misma entonces me trae esta porque en el otro lado es el mismo dato en el otro si yo miro aquí que es este de de vacunación también tengo 150 entonces es el mismo sí es la misma variable el mismo dato y por eso lo puedo ver entonces en los dos lados sí sí ahí la pregunta que yo entendía es como que si si puedo usar el mismo elemento de datos o sea si la si la variable está disponible sí ahí estaba como un poco confundido pero sí Juan Manuel creo que explicó muy bien esto o sea cómo esa información está disponible para todos los en todo el sistema pero pues no se recomienda usarla porque se sobreescribe en la parte de captura pero el dato digamos que está disponible para todo el sistema bueno listo compañeros sería entonces que empecemos a crear las variables elementos de datos los ayudamos entonces veamos el ejercicio y los ayudamos con esto entonces es que miremos aquí en este formulario y lo y creemos estas variables yo voy a crear aquí una listo y después las agreguemos a la casa entonces tenemos como una hora y cuarto para esto bueno entonces vamos a crearles cómo sería el nombre en DH y S2 ah bueno entonces aquí dice listo cómo 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 sería el nombre entonces número de trabajas sexuales a las que se llega con prevención de VIH pero cada uno las puede crear el ejercicio es ese bueno entonces entramos aquí acuérdense mantenimiento elementos de datos y aquí ya vamos a crear la variable usamos siempre el prefijo en este caso no voy a hacer MDG mis iniciales esto es no sé por tener el programa de VIH y sería en este caso número de trabajadoras sexuales a las que se llega con prevención de VIH bueno estos trabajadoras sexuales entonces ustedes saben los que trabajan en programas de VIH cómo cómo le llaman tienen una sigla para esto entonces por ejemplo mujeres trabajadoras sexuales se llama MTS entonces en VIH también está hombres que tienen sexo con hombres HSH población privada la libertad de PL entonces este por ejemplo podría ser mujeres trabajadoras sexuales que se llega con prevención ¿cierto? podría ser no pero ya les estoy ayudando mucho perdón entonces mujeres trabajadoras sexuales podríamos ponerle como gusten pero aquí por ejemplo con prevención ¿listo? creo que aquí es como quieren que se vea ¿no? en el en el sistema en los reportes podemos dejarlo así como quiero que me aparezca en el formulario tipo dominio agregado agregado ojo por ahí o sea hay unos que tenían de tipo tracker ¿no? no sé si ya están haciendo el ejercicio del viernes pero todavía no lo hemos publicado pero la idea es que no no estamos viendo ahora nada de trackers agregados y es un número entero positivo o cero y pues vamos a sumar en todos los municipios centros de salud en los periodos de tiempo que haga una suma ¿cierto? cuando haga las voy a usar combinaciones de categoría ni ser de opciones ni leyendas entonces guardo ¿listo? si yo voy a ver los que he creado yo ahí está una mujeres trabajadoras de sexo con prevención entonces la idea es eso continúen compañeros aquí bueno tenemos mira aquí estos son de tipo tracker han creado varios aquí también han creado varios con tracker 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 aquí está vamos a ver aquí ¿yo puedo ver? tracker no está ¿quién lo creó? no está ¿quién lo creó? bueno vamos a ver ¿quién lo creó? bueno ¿quién lo creó? bueno, sí, aquí nos estamos creando de tracker, no sé por qué hayan que se creando un formulario tracker acá bueno, hay otros que están creando otros ejercicios ok, aquí este sí va bien CJCC va bien ok, entonces vamos aquí BO ya empezó también, va bien eso también va bien bueno, en el webinar si hicieran un break Enzo, ¿cómo hacemos para hacer el break? ¿qué hace la gente en ese break? o sea, ¿se sale la llamada o esperan? ¿cómo congelamos la llamada? por ejemplo, si quisieran hacer un break ahora de unos 5 minutos no hay problema, pueden salir yo me quedo con la llamada aquí sin problema, pauso la grabación y luego arranco la grabación en unos 5 minutitos pueden salir y entrar sin problema ok, bueno, listo voy a parar unos 5 minutos ya vuelvo a ingresar gracias genial están viendo mi pantalla, ¿cierto? sí bueno, aquí estoy viendo cómo van bueno, ya veo que ya ya hay más más personas haciendo el ejercicio sí, básicamente lo que hay que hacer es esto compañeros entonces entramos aquí a más y crear el elemento de datos pues con lo que o sea de acuerdo a esta plantilla que hay aquí entonces vamos a crear 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 5, 6 elementos de datos vamos a crear pues voy a crear voy a crear dos yo ya había creado uno como ejemplo voy a crear otro entonces voy a hacer voy a ayudarles aquí con el ejemplo entonces le damos clic aquí pues recuerden mantenimiento ¿cierto? aquí elementos de datos elementos de datos vamos al signo aquí podemos ver los que ya he creado voy a ver aquí donde me dije los que yo creé entonces tengo uno hay uno que se llama una con prevención vimos ahí que es este de acá y ahora número de personas que viven con VIH atendidas entonces podríamos hacerlo algo como así por ejemplo que viven con VIH entonces ya están diagnosticados con VIH y son o no sé aquí voy a o sea me puedo equivocar porque no soy un experto en el programa de VIH sería MDG entonces es del programa de VIH ¿cierto? no puedo usar la yo no MDG el programa de VIH y estas son como pequeños serán personas que viven con VIH y son atendidas entonces en este caso me imagino que es que podría ser así o sea que personas que son o sea que VIH positivas atendidas por ejemplo si tienen el VIH y están diagnosticados como positivos y podrían ser VIH positivas atendidas eso les digo depende del lo que conviven con VIH y como como lo deseen ahí ahí está su creatividad entonces crear el elemento de datos como vamos a calcular un número ya como quiero que se vea acá en el formulario acuérdense que es tipo tracker agregado es un número uno entero positivo o cero a nivel de agregación puede ser suma porque voy a sumar digamos las personas y ninguna combinación de categoría no voy a usar eso y le digo guardar entonces así tengo que crear seis los seis que están aquí yo en este momento he creado dos pero bueno para que ustedes sigan creando ahí los seis bueno luego la idea es que ustedes vieron que yo puedo agrupar para hacer los el análisis cierto entonces el siguiente paso el siguiente punto es crear un grupo de elementos de datos voy a crear aquí uno le digo click aquí en más y le digo MDG este sería por ejemplo este podría llamarse no sé programa programa de VIH listo y aquí agrego los que son de VIH solamente entonces yo tengo aquí varios de VIH que hay otro MDG pero creo que tengo un homónimo uno que va con prevención en IPVA no lo creé yo entonces hay otro homónimo aquí que puede usar mis elementos de datos si quiere yo creo si ayer lo vi también en el de los ejercicios no nos daríamos cuenta entonces qué va a pasar aquí entonces está escojo mis elementos de datos que son las personas atendidas con VIH y las dijimos que las trabajadoras mujeres trabajadoras del ciclo de comprensión yo creo que hay uno con tilde otro sin tilde perdón ahí yo puedo usar uno de estos y es un homónimo mi nombre es Marco David García y hay otro homónimo y otro MDG bueno entonces creo el grupo en este caso porque es el programa de VIH pero puede ser o sea hay que crear el del programa para seleccionar los de malaria y para seleccionar los de ¿cuál es el otro? COVID digamos que no sale entonces ya guardo aquí mi elemento de datos mi grupo de elementos de datos eso es eso es digamos el el segundo punto y el tercero ya es crear acá un 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 set de datos entramos a set de datos y crear uno que se llama así como está aquí resumen mensual de indicadores por ejemplo puede llamarse así con el con su prefijo aquí reporte mensual ah bueno aquí creo no puede ser en uno solo miren aquí CJCC creó un formulario para cada uno bueno está está bien digamos de acuerdo a sus necesidades pero puede ser en uno solo o sea la verdad es que si yo o sea aquí la idea es simular que tengo un un registro por ejemplo un 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 resumen mensual con todos estos indicadores si perdón si el ejercicio creo que es claro en esto también entonces es crear solo uno que pena con CJCC creo que o sea la idea es crear uno de esta manera entonces es ir al resumen mensual de indicadores aquí y que agreguemos todos los todas las variables el ejercicio es claro en esta parte entonces ¿por qué? porque todos tengo que agregar aquí por ejemplo las de VIH las de prevención aquí hay unas de malaria que creó el otro compañero la otra compañera aquí y bueno entonces los agregamos todos ¿qué va a pasar aquí entonces? después de que los agreguemos podemos asociarlos al municipio o digamos al nivel más alto que ustedes crearon aquí aquí está Juan Manuel les voy a asociar al de Juan Manuel de México ¿sí? y lo guardamos ¿listo? ya o sea ahí ya tendríamos todas las variables asociadas a ese formulario ya lo ya podríamos incluso capturar pero ¿qué va a pasar aquí? que también hay una parte que es que creemos secciones para eso entonces es entrar a secciones creamos una sección para ese formulario entonces estos son de VIH por ejemplo creamos la sección de VIH y miren ya me aparecen aquí me van a aparecer todas las variables cuando tenga los 6 elementos de datos me van a aparecer todos aquí pero entonces yo solamente voy a crear la sección para VIH ¿listo? y lo guardo entonces ¿cómo lo vamos a ver finalmente? ese formulario si entramos aquí a entrada de datos tienen que buscar o sea yo lo asocio a México Juan Manuel México si yo lo asocio aquí miren ya me sale mi resumen mensual de indicadores sino que ahí me van a aparecer entonces los de me van a aparecer todos ¿no? me va a aparecer el de malaria etcétera entonces la idea es que yo aquí cree mis me aparecen las otras secciones con los otros indicadores también entonces aquí están VIH atendidas número y finalmente me envían una pantalla de esta ¿quedó más claro? por Slack o bueno pues los los seguimos acompañando igual si tienen dudas a lo largo del día ya vieron que está disponible hasta el viernes no 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 lo que está